¿Qué es el libro de Poemas Bailando en Odessa? La poesía ha ganado diversos reconocimientos en Norteamérica, donde vive desde 1993. En China, su poesía fue agardonada con el Premio Internacional de Poesía, Jin Chuan. Otros de sus libros de poemas son Músicos Itinerantes, República Sorda y Música Humana. A finales de los noventas, confundó la organización Poetas por la Paz. Ilia, bienvenido y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!